El actor Juan Carlos Casasola dio a conocer detalles de la puesta en escena Cats, en la que participan Lila Deneken, Olivia Apucio, Manuel Andeta y Maru Dueñas. No solamente es una obra complicada, es una obra que va dentro de unos parámetros específicos, como lo mencionas tú, pero que cada puesta tiene la posibilidad de hacer adecuaciones, dependiendo el país, dependiendo la época, dependiendo de muchas cosas. La puesta en escena Cats, que presentó el productor Gerardo Quirós, se puso en escena en México hace 20 años, con algunos de los actores que participarán en la versión del 2013. Con cuatro gentes de la puesta pasada, que en este caso son Luis René Aguirre, Olivia Apucio, Manuel Andeta y tu servidor, somos los, y Maru Dueñas, los que venimos de la puesta pasada de hace 20 años. El actor expresó su opinión acerca del público moreliano. No por algo se hace el festival de cine aquí, es un público que sabe, que conoce, el público de Morelia es muy cultural, desde chavitos los están, les inculcan muchas cosas, y la gente va creciendo con mucha cultura, atienden los espectáculos. La obra estará acompañada por una orquesta en vivo y la música de Andrew Lloyd Webber, el 29 de octubre en el Teatro Morelos, con dos funciones a las 6.30 y 9.30 por única ocasión en Morelia. Con información de Karen Rivera, Informa Cuasar TV.